Y ustedes... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que la selección mexicana se enfrenta a la selección de Panamá en las semifinales de la CONCACAF. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que la selección mexicana vencerá a la selección de Panamá y avanzará hasta la gran final. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es jueves, juevesito futbolero, y el día de hoy señores, la selección de México se enfrenta a la selección de Panamá en partido correspondiente a la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es señores, tremendo partidazo se nos viene, y bueno, señores, este partidazo se va a jugar este jueves, y dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que no haya excusas, y por nada te vayas a perder de este partidazo. Señores, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por el Jimmy Lozano, México, como recordaremos, no llega nada bien a este compromiso. Y es que amigos, la selección de México viene de enfrentarse a la selección de Colombia en su más reciente juego, y en esa ocasión señores, vaya que no les fue nada bien, ya que terminaron por perder 3 goles a 2 y bueno. Ahora, la selección de México se enfrenta a la selección de Panamá, mucho ojo que quien gane de este compromiso, estará avanzando hasta la gran final de la Nations League Liga de Campeones de la CONCACAF. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Panamá, Señores, como sabemos, los partidos de la selección de México son transmitidos por Televisión Abierta, así que este partido se podrá ver por la señal de Azteca 7, también por la señal de TUDN, que en este caso viene siendo el Canal 5 o el Canal 105 de Megacable, y como ya se los dije, dará inicio este juevesito a las 8 de la noche.